Perú, cuando el Perú contrató para adquirir un millón de vacunas de Sinopharm, nosotros lo hicimos en base a una información técnica clínica que está consignada en Digemir respecto de los ensayos clínicos que se habían realizado en los Emiratos Árabes y cuya eficacia de estas vacunas arrojaba un 79,3%. No contentos con ellos, existen publicaciones, estudios internacionales y los expertos lo dicen, no lo digo yo, de la eficacia de la vacuna que hemos adquirido en el Perú. Así que, por favor, no malinformemos a la población. El gobierno de Transición y Emergencia no miente, señor. Gracias. Muchas gracias, señor. Luda ha sacado un comunicado en el cual ha pedido que la Universidad Cayetano Heredia, que es la responsable de hacer los ensayos clínicos, aclare esta información y que realice también los máximos esfuerzos para que se cuente con los resultados finales de la investigación realizada en el Perú. Y aprovecho su pregunta para reforzar que estos resultados no están todavía, no existen, y lo ha dicho la propia universidad. Segundo, que nosotros hemos adquirido las vacunas el 6 de enero, ¿no? Vacunas, por supuesto, que son de emergencia, como son todas las vacunas en el mundo. Todos sabemos las razones por las que son vacunas de emergencia. Tercero, lo hemos hecho en base, efectivamente, a ensayos clínicos realizados en otros países que nos dan cuenta de la efectividad en el porcentaje que señalamos. Tercero, además, han sido certificadas por el gobierno chino. Y por otro lado, también han merecido estudios de revistas especializadas o análisis de revistas especializadas que dan cuenta de esta efectividad. Entonces, desde el gobierno de transición y emergencia hemos tomado todas las previsiones necesarias para adquirir esta vacuna de emergencia. Y además, recuerde, nosotros tenemos un acuerdo marco hasta por 38 millones.